El carro que Fidel Castro le regaló a mi papá, como teníamos una situación económica tan tan mala que el sueldo de ninguno de los dos alcanzaba, mi mamá le dijo oye, vamos a agarrar ese carro para taxear. Y él pasaba las mismas dificultades que pasaban todos, no teníamos dinero, no teníamos que comer, no... Era, aunque él apareciera en la tele, él tenía lo mismo. Y entonces era muy difícil ser taxista para su ego, porque la gente llegaba y le decía pero tú eres taxista. Pero si te acabo de ver ayer en la novela. O sea, yo me estoy ganando el dinero para alimentar a mis hijas, tenga que hacer lo que tenga que hacer. Claro. Y era raro, era difícil ser la hija de un actor tan reconocido en Cuba. Pero que al mismo tiempo tenía que trabajar como loco para que fuera mejor a ustedes. ¡Gracias!